¡Gracias! Estuvo muy bien y yo creo que un empate merecido en la Rosaleda. Es verdad que el Málaga tuvo ocasiones para que el marcador hubiera sido a su favor para haber conseguido la victoria. Es verdad que la anulación del último gol seguramente fue injusta porque fue un gol legal, pero el Granada se queja de una expulsión que no decretó el golejado de Miguel Torres en la primera parte. Ahí llega el gol de Camacho a los 20, mediada la primera parte, más de 20 minutos de juego. Camacho de cabeza es un gran especialista. Demasiado solo. Y ajusta al palo. Imposible para Ochoa. Que a partir de ahí sería el auténtico. Esa ocasión sería en fuera de juego. El gol no subía al marcador. Es correcta la aplicación del reglamento en ese caso. Y el jugador estaba adelantado. El Granada empataría por mediación de Kraves. El ucraniano que engancharía muy bien de cabeza ese balón servido a 10 minutos del final. El Granada a partir de ahí pudo haber ganado el partido. A mi Kraves cada vez me gusta más. Cada vez le veo unas cosas... Un jugador más completo, un típico 9 que le gusta a los entrenadores porque trabaja mucho y bien. Y ahí llegaría el gol... No, ahí llegaría primero la parada antológica de Ochoa. Es una parada casi imposible de la mexicana. Es una de las muchas que hubo en el partido. Fue el gran héroe del empate. A Bocajarro. Increíble. Y esa sería la ocasión del gol anulado. Estábamos ya en el descuento. Marcaría Llorente, el jugador de la cantera del Real Madrid. Pero en línea levanta la bandera. Creyendo que el que remata es Miquel Villanueva, que está en posición adelantada. Pero el que lo hace es Llorente. Allí hay una duda. Yo creo que en línea se confunde. Y piensa que el que remata realmente es el jugador de la cantera del Málaga y no Llorente. Levanta la bandera y el gol no subió al marcador. No subió. Pretendo no serlo al menos. El gol está correctamente anulado. Pero es verdad que hay muchas opiniones que opinan que no. Que el colegiado se equivoca. Y le debió de dar el tanto al Málaga. El caso es que el Granada suma un punto muy importante. Un punto que por el momento le sigue dejando en posición de descenso. Pero le acerca un poco más a la permanencia. A una victoria del Valencia. Que en este momento está en la frontera. De ese descenso a la segunda división. Habló Luca Alcaraz una vez finalizado el partido. Vamos a ver lo que dijo. Bueno yo creo que ha sido un partido vibrante. Hemos tenido momentos nosotros de iniciativa en la primera media hora. En cuanto a posesión y en cuanto a dominio. Luego nos ha costado tras el gol. Y luego nos ha apostado por acercar más gente a Craves. Jugar de una forma un poco más directa. Y fruto de ello en la aproximación nos hemos empatado. Y luego ya ha sido una locura. Entre que había muchos jugadores que estaban pagando el esfuerzo. Pero entre que los dos equipos estaban en ida y vuelta se rompió todo. Y bueno. Y al final quedó un empate. Yo creo que un derbi. Para el espectador como mínimo muy entretenido. Y partió muy vibrante. No, no ha faltado acierto en las acciones en zona de finalización. En el fútbol hay 25 metros que dependen del acierto. Tú puedes jugar para llevar el balón ahí. En buenas condiciones. Pero a partir de ahí ya son paredes. Ya son envíos al área. Ya son regates. Ya son cosas que pueden estar más o menos acertadas. Yo creo que para el dominio que hemos propuesto al principio. Que llevamos ya algunos partidos en esa dinámica. Pues igual no hemos generado lo que correspondía a ese dominio. Porque no hemos estado acertados en las acciones en zona de finalización. Yo creo que un partido extraño. Porque pasamos de un gol anulado de ellos. O una contra nuestra. Seis contra dos. Que no sé por qué la para. Pasamos de una acción de área a otra. No sé. Yo creo que hablar de la justicia y de los resultados. Los resultados al fin y al cabo son marcar goles. Ellos prácticamente no habían hecho nada. Y se han puesto 1-0. Y ponerse 1-0 es muy complicado. Pero ya digo, sin restar méritos. Digo que el partido ha tenido tantas fases que catalogar de más o menos justo relativamente difícil. No he visto una repetición. Y con tanta gente dentro del área. Desde la zona que yo estoy. Y decirte cualquier cosa sería un poco riguroso. Tenía que ver la repetición. Sí sé que yo también creo que hay una jugada en la primera parte. Que no hubiera posibilidad de jugar 11-10 en la acción de boga. Por la entrada de, porque no es una ocasión de peligro. Y por el tipo de entrada. Y sí sé que tras esa acción, no sé por qué se para un contraataque. Que hagamos 5-4-5 contra 2. No sé por qué hay que esperar. Cuando no hay una monetación. La monetación surge luego, ¿no? Pero bueno, esto ya queda en lo que pudo ser y no fue. Cuando nosotros he hecho ahora es un pilar. Eso está clarísimo, ¿no? Y es un pilar ahora. Y es un pilar cuando le metieron 7 en el Calderón, para mí. O sea, que hoy es una noche para celebrar. Sí, sí. Pero te quiero decir que no nos contabilices como ocasiones en contra que eran fuera de juego. ¿Sabes? Espero que sí. Vemos para nosotros, por su calidad como portero, por su experiencia y por su forma de ser y tal, en determinado momento, en un equipo joven y tal, nos da mucho. Bueno, yo destacaría hoy, ya digo, 25-30 minutos de forma un poco más académica de lo que estamos intentando. Pero luego hay una cosa muy importante, ¿no? En los equipos que juegan para evitar el descenso, y creo que me he visto en alguna de esas, el carácter es muy importante. Este equipo se le ha tachado de ser un equipo un poquito busilánime, con poco garaste y tal. Y yo creo que hoy hemos demostrado una cosa que tiene que tener muy clara, yo creo que la tiene ya, ¿no? La afición, tanto a los que nos han ayudado hoy aquí, a los que hay que darle las gracias y reconocer su esfuerzo y pedir que sigan con nosotros. Tanto a los que el otro día en masa, en casa, nos hicieron sentirnos fuertes. Que la cosa está clara, que nosotros vamos a dejar hasta la última gota de sangre. Hasta donde se pueda llegar, que va a ser salvarnos. Vamos a llegar. Bueno, ese es Luca Alcará, en general satisfecho con la actuación del equipo, valorando el gran partido de Ochoa. Y dice, y tiene razón, es verdad que al Málaga han podido anular un gol legal, pero también es verdad que antes de eso, mucho antes de eso, Fran, al Granada le restaron una expulsión de Miguel Torres ante una marcha de bogat directamente al portero. Es decir, esa acción puede ser castigada con tarjeta roja y no se vio así. Efectivamente. Es decir, que eso hubiera sido el comienzo del partido con el Málaga durante muchos minutos con un hombre menos. Hablado Alcaraz, habló también Juan de Ramos, que verdad, siempre que tiene oportunidad demuestra que es un auténtico caballero. Esto fue lo que dijo una vez finalizado el partido el técnico del Málaga. Yo no reclamo nada, porque del banquillo ese tipo de jugadas se ven bastante confusas, mucha gente, muy lejanas. Lo único, lo hemos visto en televisión y tanto los jugadores como la gente que la ha visto me ha dicho que era gol legal. Pero bueno, ese tipo de jugadas son muy confusas, hay mucha gente y en este caso el INE ha decidido anularlo y poco más podemos hacer. Bueno, el partido más o menos lo teníamos controlado, estábamos por delante en el marcador. Defensivamente no estábamos teniendo ningún tipo de problema. En una jugada de estrategia pues el Granada ha acertado con la portería, ha llegado el empate y el poco tiempo que quedaba. Nos hemos volcado sobre la área de Granada, ha habido ocasiones, pero bueno, no ha habido fortuna el remate final que nos dían los puntos. Entonces, bueno, siempre nos gusta sumar el 3 en 3, no ha podido ser, pues nos tenemos que conformar con el punto conseguido. Punto importante para el Granada que tiene un nombre propio, el héroe del partido fue el mejor de los 20 y muchos que jugaron. El mexicano Guillermo Ochoa hizo un partido realmente antológico. Creo que sacamos un punto de un estadio complicado, de un rival que tiene jugadores de mucha calidad. Creo que por ahí la primera parte un poco injusta, creo que manejamos más el balón con más control. Quizá nos faltó un poco de profundidad, pero bueno, así es el fútbol. El Málaga es fuerte, el equipo no bajó los brazos, ante un equipo que nos apretó, que no nos dejó jugar y yo creo que mereció el empate. Ah, bueno, no lo sé, es una jugada muy rápida donde hay mucha gente. No lo sé, no sé cómo se habrá visto en la televisión, ni te lo puedo decir ahí. Simplemente el árbitro la señaló y bueno, nosotros estamos de jugar. Creo que el equipo muestra buena imagen, buenas cosas defensivas y cada vez mejores ofensivas. Y bueno, es un punto que tenemos que hacerlo bueno en casa las siete semanas. Sí, bueno, contento de jugar acá en un estadio tan lindo, con una afición siempre muy linda, que apoya, que le tengo cariño. Y bueno, ahora me tocó defender la cabeza del Granada y yo creo que nos vamos con un empate justo para los dos. Por no llevarnos los tres puntos, queríamos conseguir la sexta victoria consecutiva en casa. Hemos hecho yo que un partido completo. Es verdad que a ratos, pues bueno, ellos tenían la posición, pero apenas nos creaban peligro y nosotros, sin embargo, hemos tenido muchas ocasiones. En las cuales hoy no las hemos materializado y bueno, eso te cuesta irte con el empate. O sea, queríamos ganar este partido como fuese. Hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo al final, como tú dices. Pero bueno, no han entrado, no se han anulado incluso un gol legal. Pero bueno, ya te digo, unas veces entran y otras no. Sensaciones amargas. Creo que hoy nos hemos merecido la victoria y la fortuna que hemos tenido de cara a gol otros partidos, sumando victorias en el último minuto y hoy no ha podido ser. Bueno, pues la he visto, la verdad es que yo parto de dos metros con respecto a la línea de fuera de juego. Remato limpiamente. Yo creo que Mikel no interviene de manera decisiva en la jugada y creo que es un gol que debería haber subido al marcador. Pero bueno, ahí están las imágenes y cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, y derrota del Cobirán Granada, Baloncesto Granada, Fran, tres puntos de diferencia. La verdad es que muy mal primer cuarto en el que se fue por diez puntos abajo. Hicieron prácticamente imposible la remontada en los otros tres cuartos restantes. Siete, cinco, siete, dos. Nueva derrota para el Cobirán Granada que cede la primera plaza del grupo. Es verdad que no hay distancias. El nuevo líder Samich tiene un partido más. Y vamos a esperar el próximo partido que juega en Samich. Precisamente Samich, Cobirán Granada, el próximo fin de semana. Si el equipo de Pablo Pim puede volver de nuevo a conseguir victorias. Partido hace en busca de la primera plaza, ¿eh? Sí, sí. El que gane se pone... Es un partido muy importante. Está muy igualada la parte de arriba de la tabla. Y hay que recordar que el ser primero es muy importante porque el primero sube directamente a Lef Oro. Bueno, aparte de eso, ya para cerrar, victoria de... Ahí tenemos la tabla de clasificación. La derrota de Cobirán que le lleva a la cuarta plaza. Pero a tan solo una victoria de diferencia que respecta al líder que tiene un partido más. Samich que tiene nueve. Igualado también con Ávila y con Lucento en el equipo de Alicante. El filial Granada B volvió de nuevo a ganar. Lo hizo con contundencia en la mañana del domingo 3 a 0 frente al Linares. Dos goles frente del brasileño Mateus. Que vuelve por sus fueros, ¿eh? Sí, sí. Además es un jugador que está siguiendo Luka Alcarazzo. Es un goleador no. Está ahí. Es verdad que no son jugadores de una enorme calidad. Pero sí muestra un importante oportunismo. Sí, está en el sitio. Ahí tiene un poco de suerte. Le rebota en la espalda el balón. Pero hay que saber remachar. Es el primer gol. El segundo lo anotaría él también. Está muy bien en el sitio para hacer ese 2 a 0. Los dos goles esos que llegarían en la primera parte. Y Ali Mahé ya en el segundo periodo sentenciaría con el 3 a 0 final. El delantero Malí, el Granada B, es un equipo confeccionado con múltiples nacionalidades. Ahí de cabeza en ese remache consigue el 3 a 0 definitivo. Puede un paradón que hace el portero, ¿eh? Sí, sí. Antón Linares que hincó la rodilla ante el conjunto de Lluís Planagumar. El Granada B ya se aleja un poco del descenso, ya de manera considerable. Y se marcha a la zona media, a la zona templada de la tabla clasificada. Es decir, que esto es lo que tenemos por hoy. Ahora entremos en Tertulia a analizar cómo está Granada fundamentalmente. Y ese, bueno, un buen momento. Una racha ya de varios partidos sin perder que tiene el equipo rojo y blanco después de la victoria frente a Osasuna. El empate de Valencia, que recordarles. Es verdad que hubo ahí un bajo en el partido contra el Celta de Vigo. Pero la victoria frente al Sevilla ya era un empate consecutivo en Málaga. Que deja una racha, por lo menos que permite ver la luz al final del túnel. Bueno, pues entramos en Tiempo de Tertulia en unos instantes con nuestros exjugadores. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!